En este video vamos a ver conversión de unidades de longitud, centímetros a pies y pies a centímetros. Primera conversión. Convertir 342 centímetros a pies. Primero vamos a escribir dos factores de conversión para relacionar ambas unidades. ¿Qué dicen? 2.54 centímetros es igual a una pulgada y 12 pulgadas es igual a un pie. Como observación, centímetros lo abreviamos con las letras CM, pulgadas con las letras IN y pies con las letras FT. Seguimos y escribimos la cantidad que queremos convertir. 342 centímetros. Igual. Y esta cantidad la vamos a escribir en forma de fracción. Enseguida esta cantidad la vamos a multiplicar por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro primer factor de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de centímetros. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de centímetros que aparecen en nuestro primer factor de conversión. Y escribimos 2.54 centímetros. Y en el numerador la parte derecha de nuestro primer factor de conversión. Una pulgada. Seguimos y multiplicamos por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro segundo factor de conversión. Y observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción tenemos unidades de pulgadas. Por lo tanto, en el denominador de nuestra tercera fracción, escribimos las unidades de pulgadas que aparecen en nuestro segundo factor de conversión. Es decir, 12 pulgadas. Y en el numerador la parte derecha de nuestro segundo factor de conversión. Y escribimos un pie. Continuamos. Y multiplicamos las fracciones. Es decir, primero multiplicamos los numeradores. Y multiplicamos 342 centímetros por una pulgada por un pie. Entre la multiplicación de los denominadores, 1 por 2.54 centímetros por 12 pulgadas. Ya observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de centímetros y unidades de pulgadas. Por lo tanto, estas se cancelan. Seguimos y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos 342 por 1 por un pie es igual a 342 pies. Entre 1 por 2.54 por 12 es igual a 30.48. Por último, realizamos la división. 342 pies entre 30.48 es igual a 11.2204 pies. Entonces, para concluir, tenemos que 342 centímetros es igual a 11.2204 pies. Segunda conversión. Convertir 30.48 pies a centímetros. Primero vamos a escribir dos factores de conversión para relacionar ambas unidades. Que dicen, un pie es igual a 12 pulgadas. Y una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Y escribimos la cantidad que queremos convertir. 30.48 pies. Y escribimos esta cantidad en forma de fracción. Ahora vamos a multiplicar esta cantidad por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro primer factor de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de pies. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de pies que aparecen en nuestro primer factor de conversión. Es decir, un pie. Y en el numerador, la parte derecha de nuestro primer factor de conversión. 12 pulgadas. Enseguida vamos a multiplicar por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro segundo factor de conversión. Ya observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción, tenemos unidades de pulgadas. Por lo tanto, en el denominador de nuestra tercera fracción, escribimos las unidades de pulgadas que aparecen en nuestro segundo factor de conversión. Y escribimos una pulgada. Y en el numerador, la parte derecha de nuestro segundo factor de conversión. Es decir, 2.54 centímetros. Continuamos y multiplicamos las fracciones. Es decir, en el numerador tenemos 30.48 pies por 12 pulgadas por 2.54 centímetros. Entre 1 por 1 pie por 1 pulgada. Y observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de pies y unidades de pulgadas. Por lo tanto, estas se cancelan. Seguimos. Y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos. 30.48 por 12 por 2.54 centímetros. Es igual a 929.0304 centímetros. Entre 1 por 1 por 1 es igual a 1. Por último, realizamos la división. Es igual a 929.0304 centímetros. Entonces, para concluir, tenemos que 30.48 pies es igual a 929.0304 centímetros. Bien amigos, gracias por visitarnos. Bien amigos, gracias por visitarnos.